La verdad, no sé qué haría sin ti. Me tiene que contar todo. Yo sabía que la secundaria era difícil. Me da miedo química. ¿Por qué comenzar con eso ahora? Nunca necesité esa materia en años. Porque la única química que te gusta es la que tienes con los chicos. ¡Ay, qué mal! No, todo bien. No pasa nada. ¿Qué fue eso? Tú realmente eres una hija increíble. ¿Puedes mantener ese buen humor hasta hoy en la noche? ¿Casarse? ¿Se van a casar? Desde que llegó mi vida se volvió un infierno. Ellos viven aquí ahora. ¡Sigo yo! Es que esto no funciona. Amiga. No quiero perder mi amistad por culpa de un chico. Mi madre quiere vivir en un cuento de hadas. Mi vida está de cabeza por culpa de ella. Ese matrimonio no va a suceder. ¿Qué pasa si es el que se quedara? ¿Qué pasa si es el que se quedara? ¿Esto está en la noche? Sigo yo. ¿Te acuerdas? ¿Eso es el que se quedara? ¿Se te hagan de acuerdo? ¡Tone un marco. Tone un marco. Gracias.